Vamos a hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 No mames, no, no mames, está cabrón Estoy súper, súper excitado, creo que en este momento hemos tenido varios orgasmos Cosa que no pasa usualmente en un tema, creo que en pocos temas me llevo a emocionar tanto, a excitar tanto Uno de ellos, por ejemplo, todo comienza en la disco de Wisin y Yandel La ocasión en su momento, si tu novio te deja sola Esos temas que te prenden, que te meten energía, que la disfruta y ya tú sabes Ese tema va a ser un himno completamente del trap Me gusta, o sea, es algo fresco, es algo que... Te puedes mover bien cabrón, me gusta, me gusta cómo está el tema Y el video, o sea, está súper elegante, súper mamastroso O sea, están demostrando que hay dinero, hay con qué responder Bastante cabrón el tema, vamos a continuar, vamos a continuar antes de que se me pase la emoción Bueno, que no creo, no creo porque el tema está cabrón, está cabrón ¡Uuuuh! ¡Beeeh! ¡Oh! ¡Dímelo Barbie, dímelo, dímelo! ¡Oh! Tenemos que estar web sculpture en Alpa ¡Bella! ¡Uuuh! ¡Son de las 333 llevo ¡Oh! Vale la verdad, mi poni, petites Bebe, espérs Que buen tema cabrón Ustedes ya se la saben Ya se la you know Ya tu sabes lo que tu ya sabes Bravísimo Este video esta brutal Ya hace varios meses De hecho este tema Este video como tal ya estaba programado Para salir hace unos meses De hecho yo me habia preguntado Dije y este video cuando coño lo van a sacar Bueno ya esta Hoy lo estrenaron Hoy 22 de marzo Es un dia memorable Yo habia visto que se habia estrenado el 23 Pero se nos adelantaron Y que bueno porque me dieron tiempo de poder grabar Toda esta pendeja Y poder hacerlo bien El tema esta te juro que me encanto Me encanto y seguramente a ustedes tambien Si te gusto el video Y aun mas importante si te gusto esta video Reaccion Rebindo su tono de me gusta Que estas de este lado Y suscribete al canal Picando a botoncito rojo Aca abajo y pica en la campanita Para que llegue todas las notificaciones Completamente Grati papito No te olvides seguirme en todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram En todas me encuentras Como Sandungueo Show Asi como aparecen en este lado De tu pantalla Sandungueo Show En todo subo contenido variado Para que te entretenga Antes de finalizar el video Debo hacer mencion a algo Acabo de formar parte de un nuevo equipo Un nuevo equipo de trabajo Llenos de film Llenos de dembow Ya tu sabes lo que tu ya sabes Este team se llama El team del Chile Poblano Ustedes ya saben que yo soy parte de esta ciudad Yo soy ciudadano De esta comunidad Y resulta que pues varios youtubers Nos acabamos de reunir Con una pagina de Facebook Que se llama Chile Poblano En esta pagina Vamos a estar subiendo video nuevo Bastante diferente A lo que cada uno Esta acostumbrado a hacer O por lo menos yo No estoy acostumbrado A lo que vamos a estar haciendo En ese video En este proyecto Vamos a estar platicando De la ciudad de Puebla De diferentes temas Gastronomia El transporte publico Turismo Todo este tipo de cosas Lo vamos a estar comentando Ya va a estar bastante bueno Asi que Si quieres ver lo que vamos a hacer Aquí abajo te dejo Las redes sociales de Chile Poblano De este bello equipo Que vamos a estar formando Te va a encantar papito Si tu eres Puebla O piensas venir a Puebla Aquí abajo te voy a dejar La solución a tus problemas No vas a tener que estar preguntando Ahí vas a poder ver Todo lo necesario Para que puedas pasarte La poca madre Aquí en la ciudad de Puebla Asi que ya sabes El team de Chile Poblano La va a romper Una vez dicho esto Ya sabes que yo soy Amor de Japones Gómez Y este es tu canal favorito De música urbana Y nos vemos En el próximo video Papito Adiós Tu canal favorito De música urbana Sandungueo Show Sandungueo Show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.